El 3 al 11 de octubre se realizará la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2020 en Bogotá. Museo virtual, lanzamientos, foros, adopciones, conversatorios, conciertos y retos ciudadanos hacen parte de esta fiesta por los animales. Con actividades gratuitas para todos los públicos y recorridos por diferentes localidades de la ciudad, se desarrollará el evento que promoverá las buenas prácticas y la tenencia responsable de animales en sectores rurales y urbanos de Bogotá. Donde celebramos a los animales y la administración distrital busca adelantar en conjunto con la ciudadanía nuevas reflexiones, nuevas formas de convivencia de los seres humanos con otras formas de vida. También se realizarán jornadas de bienestar y salud para animales de compañía de familias vulnerables y ciudadanos habitantes de calle. Agenda que pretende darle prioridad a los animales en la ciudad y siempre llevando el mensaje de la protección, la adopción y el respeto para todas las formas de vida tal como quedó contemplado en nuestro plan de desarrollo. Además se efectuará una jornada de adopción virtual en la que se publicará una galería de fotos de los animales y los ciudadanos podrán participar en este interesante reto a través de videos y fotografías compartidas en sus redes sociales.